¡Hola estudiantes! Les traigo un mega trucazo. En esta ocasión vamos a convertir números decimales a binarios, o bueno, en este caso uno. Pero te vas a dar cuenta que es muy, muy sencillo, aunque es un tema más como para estudiantes de ingeniería. Estoy segura que tú que vas en primaria y estás viendo este video, le vas a entender, así que mucho ojo amigos, porque es muy sencillo. Aquí vamos a convertir el número 18, así que en esta tablita que tengo aquí, vamos a escribir el 18 en este punto. Y en este cuadrito que nos queda acá, en este espacio al lado izquierdo, vamos a poner el número 2, porque vamos a estar dividiendo este número o varios que vamos a sacar entre 2, porque, acuérdense, los números binarios son base 2, y en la parte derecha, en esta posición, vamos a poner una hermosa R, que significa residuo. Voy a empezar este proceso, así que velo haciendo conmigo. 18 entre 2 es igual a 9. Este número entero lo voy a poner acá abajo del 18, y como no hay residuos, vamos a poner 0. Y 9, ahora vamos a dividirlo entre 2. 9 entre 2 es igual a 4.5. Aquí se pone interesante. Vamos a colocar el número entero aquí abajito, es el número 4, y el punto 5 significa que es residuo 1 cuando lo estamos dividiendo entre 2. Así que vamos a poner el 4 y residuo 1. De nuevo, vamos a dividir el 4 entre 2, que es igual a 2. Residuo 0. Luego, este 2 entre 2 es igual a 1, con residuo 0. Y aquí tú dirías, ¿ya se acabó esto? Pues no. Siempre debemos de llegar al número 0 aquí. Así que vamos a dividir el 1 entre 2. Esto es igual a 0.5. Así que como entero tenemos 0, y el punto 5 tú ya sabes cómo se pone como un 1 acá. Y ahora sí, para escribir el 18 en binario, vamos a poner estos numeritos, pero de abajo hacia arriba. Entonces, el resultado sería 1, 0, 0, 1, 0. Y muy importante, aquí le vamos a poner 2 porque es base 2. Y pues acá el 18 sería base 10. Y así de fácil es cómo se convierte un número decimal a binario. Si o no está bien fácil, hashtag está bien fácil.